Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras, les saluda como siempre su amigo Alejandro y en esta ocasión vamos a hablar de este videito que subí hace dos días más o menos un videito donde les hablo de toda la verdad sobre el bot que te hará millonario, SolesBot SolesBot es una estafa piramidal, quiero dejar claro esto desde el comienzo es una estafa Ponzi y esto se está haciendo muy famoso en Venezuela increíblemente a pesar de que les digo mil veces que SolesBot es una estafa llegan todavía muchísimas personas en la sección de comentarios a tratar de defenderlos porque el tipo da la cara y todo ese montón de cosas lamentablemente aquí en la sección de comentarios hay muchos comentarios que no aparecen porque he tenido que silenciar a los usuarios por si no lo saben acá en YouTube nosotros tenemos aquí esta opción de quitar, denunciar y ocultar usuario del canal en ocultar usuario del canal significa que él puede seguir dejando todos los comentarios que quiera y él va a ver sus comentarios y él va a pensar que todo está normal pero realmente los comentarios no van a aparecer acá en YouTube esto yo se lo he hecho a muchas personas lamentablemente porque son personas que vienen a defender estafas que buscan la mínima opción para defender una estafa porque no, es que si tú no has perdido dinero eso no es una estafa no, es que el creador de SolesBot da la cara el creador de SolesBot anda dando conferencias como si eso lo defendiera de una estafa eso no tiene nada que ver con una estafa y quiero dejar claro esto desde el comienzo una estafa no es una empresa o una aplicación o algún proyecto que no te pague no, las estafas Ponzi y las estafas piramidales pagan pero no pagan con el dinero que ellos dicen que te están pagando con ese dinero las empresas Ponzi o las estafas piramidales son empresas que buscan que los nuevos usuarios que llegan que tienen que pagar una mensualidad o que tienen que invertir dinero el dinero que invierten los nuevos usuarios es lo que terminan ganando los viejos usuarios entonces mientras más años pasen pagándole a los usuarios más usuarios van a llegar más famosa se va a hacer la estafa más gente va a invertir en la estafa y obviamente eso es lo que ellos quieren, lo que les conviene pero bueno, vamos a calmarnos a pesar de que acá en este video les coloco la definición de fraude y cómo afecta esto legalmente a las personas que están causando un fraude o una estafa piramidal esto es una ley venezolana en donde queda claro que está 100% ilegal que es obviamente prohibido en contra de la ley ganar dinero causándole problemas económicos a otras personas a pesar de que todo esto está súper claro al parecer algunas personas necesitan que le expliquen todo con manzanas y quieren explicaciones de pero cómo va a ser esto un fraude entonces quiero dejar esto claro desde el comienzo realmente un fraude o una estafa piramidal no es una empresa que no te paga no es una empresa que te cobra y luego no te paga no, como ya dije antes para que una empresa piramidal para que un proyecto piramidal salga adelante este proyecto tiene que pagar esto es muy importante que lo entiendan el proyecto no es el que no paga el proyecto piramidal la estafa piramidal la estafa ponzi es una estafa que paga porque de ese modo la estafa gana muchísima más fama más personas se meten muchísimos más inversores entran y obviamente los creadores de la estafa piramidal ganan mucho más dinero quiero que entiendas algo lo que ganas con una estafa piramidal no lo estás ganando por la estafa piramidal o sea no lo estás ganando por el proyecto ellos dicen que tienen un bot de arbitraje que el robot hace las inversiones por ti y que literalmente te ofrece como 30% diario de ganancias algo por el estilo eso no es así simplemente te están pagando con el dinero que le quitan a otras personas por eso es una estafa ponzi por eso es algo tan difícil y tan pero tan delicado porque hay personas que llegan a vender sus casas sus carros a invertir absolutamente todo estamos hablando de miles de dólares de inversión y yo sé algunos me van a decir no pero si ellos pueden invertir eso es porque no tienen miedo de perder cállate la boca por favor cállate cállate de verdad el problema es que esas personas que han invertido 5 mil 10 mil 15 mil dólares o 20 mil lo que sea al final van a perder todo porque mientras más vas invirtiendo más vas a perder si tú eres de esas personas que inviertes 20 dólares y consigues 50 y luego sigues trabajando solamente con el dinero invertido y piensas que vas a joder una pirámide no vas a joder ninguna pirámide porque mientras más personas la estén compartiendo más personas van a entrar y más personas van a perder absolutamente todo por gente muy pendeja que le da promoción a una estafa piramidal y a pesar de que les digan esto es una estafa piramidal a pesar de que les muestren pruebas a pesar de todo esto tristemente no les importa un carajo de hecho vamos a poner pausa por acá yo tengo aquí un hilo de twitter de CryptoSoftDev que es una persona que hizo un muy buen hilo explicando por qué razón es una estafa por qué razón cómo hacen para robarse el dinero de la estafa y por qué razón igual pueden pagar a todas las personas que entren en la aplicación y todo esto tiene mucho sentido les voy a dejar este hilo en la descripción del vídeo para que vayan a verlo es este enlace que está aquí se los voy a copiar abajo y bueno obviamente si ustedes quieren un vídeo explicando todo esto y hablando mucho más en profundidad sobre lo que es una estafa piramidal por favor dígamelo ahora vamos a ir simplemente a la sección de comentarios a darnos un gusto con muchas de las personas los que tienen corazón son personas que de verdad me gustaron sus comentarios y son personas críticas objetivas no sé cómo decirlo pero son personas que no están apoyando a la estafa lamentablemente como les dije la mayoría de las personas que apoyan la estafa muy tristemente ya están silenciadas simplemente aquí le doy a ocultar usuario del canal y más nunca van a leer ningunos de sus comentarios así que les digo esto de una si en este vídeo en este que estás viendo me dejas un comentario defendiendo a la estafa Ponzi y estás tratando de conseguir personas que entren a la estafa Ponzi o lo que sea vas a ser silenciado y nunca más repito nunca más en el canal no importa si pasan cinco años no importa cuántos años pasen nunca van a leer un comentario tuyo vas a estar censurado en mi canal de youtube por apoyar estafas piramidales lo mismo si llegas a decir algo así por ejemplo en mi grupo de telegram el team pause no aceptamos este tipo de cosas no aceptamos negocios piramidales no aceptamos estafas de ningún tipo pero en fin aquí vamos a ver este primer comentario a la gente no le interesa si es estafa o no lo que quieren es ganar algo de dinero sin importar que otros van a perder ellos piensan saco mi inversión y me quedo operando con las ganancias soy súper inteligente la gente en general no tiene sentido de justicia mi pana es la verdad si tienen que pasarle por encima a otro para ganar lo hacen sin asco y esto es lo más triste del mundo porque es verdad esto es una estafa piramidal o sea esta es la definición perfecta de una estafa piramidal que tú entres y sepas que le vas a quitar el dinero a otra persona que entrará después que no te importe que una familia entera pierda su carro su casa que hay mucha gente que perdió absolutamente todo metiéndose en la B91 1.91 esa estafa piramidal que estuvo muy de moda en Venezuela que de hecho por algún motivo estas estafas son muy de moda o se colocan muy de moda en Venezuela que da mucho coraje son cosas que vienen del ser humano obviamente ellos el dinero no nace en una planta no nace en un árbol pero el hecho de que te den el doble de dinero el triple de dinero cosas por el estilo no son no es un acto de magia quiero dejarlo claro y ellos saben que el dinero viene de algún lado entonces aquí dice una respuesta de lógica no puede invertir lo que no está dispuesto a perder esto es lo que dicen todos los defensores de las estafas piramidales es lógico que no puedes meter nada que vayas a perder y ya llegó el primero dice aquí este obviamente ya llegó el primero defendiendo las estafas piramidales y es una estupidez porque es que no es que de lógica no puedas meter algo que no vayas a perder obviamente no vas a meter nada que puedas perder o que necesites para sobrevivir el tema es que no importa lo que metas a pesar de que tú hagas esto que es lo que dicen aquí que simplemente sacan la inversión y se queda operando con las ganancias a pesar de que tú hagas eso vas a promocionar la estafa la gente se va a dar cuenta siempre vas a estar contando si no si yo estoy metido en el como se dice en el el bot sol es bot y he tenido muchas ganancias y mira que también las he referido porque porque a ti te conviene que ya entraste ya entraste en la estafa ya metiste vamos a decir 100 dólares por ejemplo te conviene que más personas sigan entrando porque mientras más personas siguen entrando y mientras eso se mantenga activo tú vas a seguir ganando dinero pero es dinero que estás ganando porque se lo quitan a otras personas si otra persona llega invierte 500 dólares a ti te van a devolver 50 dólares o 100 dólares no sé pero te lo estás ganando entre comillas estafando a otras personas así que sí es muy normal que tú veas esto así que hay una operación que te fue bien y tuviste ganancias y sigues trabajando solamente con las ganancias de la pirámide pero es algo que no va a cambiar el hecho de que tú estás participando en una pirámide y que estás buscando otras personas que también pierdan su dinero aquí tengo otro comentario muy bueno yo tengo un amigo que le dicen cool mac cool esto lo voy a eliminar en cualquier momento lo voy a eliminar ahora cuando esté terminando este video el tipo se la pasa cazando poncis cuando inician y les mete billete de un fondo que tiene para eso con la suerte que siempre tengo el día en que meto y se cae la pirámide quiero que vean este video bueno este video no este comentario porque esto es básicamente una nueva estrategia que están aplicando este comentario y este otro que le dejaron aquí en respuesta es básicamente lo mismo y es una estrategia para que tú entres en la pirámide tengo un amigo que le dicen cool mac cool seguramente podemos buscar cool mac cool y lo vamos a conseguir y será una persona que como pueden ver aquí tiene un fondo un fondo de inversiones para entrar en las pirámides y siempre gana dinero con las pirámides perfecto luego viene otra persona y le responde yo tengo una amiga igual es cazadora de pirámides y cuando comienzan les mete va retirando el dinero y gana siempre las páginas desaparecen y se llevan parte del dinero pero ella ya le ha ganado suficiente el día que yo entro siempre desaparecen quiero que vean los dos mensajes atentamente dicen prácticamente lo mismo es una respuesta este tiene dos suscriptores nada más pero son básicamente lo mismo aquí te dicen yo tengo un amigo que si gana dinero con las pirámides este el primero tiene billete en un fondo de inversión o sea quizás si investigamos a esta persona al culmaculeste quizás te dicen ah quieres entrar a mi grupo de ganancias con pirámides bueno pero tienes que meter dinero en una cuenta vamos a necesitamos necesitamos tu dinero para que ayudes a la causa por así decirlo y así esta persona ya va a tener su propia pirámide o su propio fondo para seguir ganando dinero con pirámides a pesar de que otro montón de personas pierdan dinero entonces lo mismo aquí yo también tengo una amiga cazadora de pirámides comienza la pirámide y le mete dinero y gana siempre y las páginas desaparecen y se llevan parte del dinero pero ella ya le ha ganado suficiente el día que yo entro ese día desaparece la pirámide la ponzi desaparece esto es como un disclaimer y esto lo hacen a propósito para que sea entre comillas más legal o más aceptable porque aquí fíjense el primero también dice que el día que mete plata se cae la pirámide y la otra dice también lo mismo ay pero es que el día que mete plata se cae la pirámide esto es como el disclaimer para que tú sepas que puedes perder el dinero no metas el dinero que no debes perder este por lo menos tenía un fondo dedicado a eso en cambio la segunda no pero igual es simplemente como que están adornando es una respuesta estratégica al igual que la primera para que tú te preguntes cuño quién será este cool macool será que lo investigo no sé vamos a investigarlo por favor déjenme en los comentarios aquí en este vídeo si quieren que haga un vídeo investigando a cool macool y sacando las pruebas a la luz de qué es lo que está haciendo si yo puedo meterle dinero a este fondo que voy a ganar metiendo el dinero en ese fondo lo que sea por favor me pueden decir tiene 14 14 likes créanme en youtube tener 14 likes en un comentario tan vacío como este es complicado yo le voy a dejar mi dislike no por qué razón apareció un corazoncito se lo quito ahí está ya le dejo dislike y al otro también le dejo dislike que fíjense este ya lleva tres dislike son mensajes que están creados para promocionar para promocionar indirectamente en este caso a cool macool y para promocionar que hay alguien que está ganando dinero con una estafa piramidal y este es básicamente el negocio o la escena de las pirámides de las ponzi hay muchísimas gentes muchísimas personas como ellos dos a los que les da igual totalmente si una persona está perdiendo dinero les da igual totalmente si una persona vende su casa vende su carro su computadora su teléfono lo que sea les da igual el daño que le pueden hacer a familias que lamentablemente caen en esto ellos van a sacar dinero de una o de otra forma y te van a promocionar la pirámide de una o de otra forma aquí tenemos muchos otros comentarios espero que se pasen por el video a leerlos todos porque están muy buenos fíjense quien estafa quien entras con 20 y lo retiras la misma semana ya recuperaste tu inversión ahora con las ganancias de esos 20 vuelves a reinvertir escúchate bien con las ganancias de esos 20 que era tu inversión inicial lo estás reinvirtiendo como lo puedes llamar estafa si ya retiraste tu inversión hay que ver hay gente ignorante en este mundo este pana diciéndome ignorante porque de nuevo es increíble que ni siquiera sepan lo que es una estafa ponzi y lo normalicen de esta forma como que si yo invierto 20 y a esos 20 le saco 25 dólares en una semana vuelvo a invertir lo mismo y ya estoy ganando dinero ya estoy ganando 5 dólares semanales por ejemplo el problema es que después wow ganaste 5 dólares semanales y se te mete la cabeza se te llena la cabeza de pensamientos absurdos de que coño voy a vender la play voy a vender el carro y si vendo la casa si vendo la casa invierto 5 mil dólares 10 mil dólares aquí en esta vaina y semanalmente me gano 2 mil dólares wow eso sería brutal y ahí es donde empieza todo el espiral de la estafa ponzi por eso es que son tan famosas y por eso es que tanta gente termina cayendo en una estafa ponzi si vas a ganar dinero entre comillas ganar no estás ganando nada el producto no sirve para nada el producto no es nada en absoluto yo puedo hacer una ponzi simplemente incluso sin un producto es más te puedo vender videos si da la gana como yados o como cualquier otro vende humos que hay acá en internet y listo tú vas a ganar dinero solamente por estar en el grupo vas a ganar dinero entre comillas solamente por pagarme una mensualidad a mí de 500 dólares y no sé todos los meses vas a ganar más de 500 dólares vas a ganar 600 dólares o qué sé yo algo así hay que buscarle la matemática pero vas a ganar es con lo que metan los demás y en el momento que las personas nuevas no entren y que las personas nuevas no dejen dinero o que no estén gastando dinero en el producto o en no sé en lo que sea ese día vamos a entrar otra vez en pérdidas y otra vez vamos a ganar menos y algunas veces vamos a tener que dejar los pagos para otra semana para otro mes para lo que sea es importante que entiendan eso de las estafas ponzi y de las piramidales para que no digan estas pendejadas realmente porque son cosas muy ignorantes esto es muy ignorante y por más que tú digas que te la estás ganando porque ya sacaste la inversión y que no sé qué es muy ignorante decir esto porque se nota y por eso le respondí no puedo discutir con gente que no sabe lo que es un ponzi de verdad no puedo discutir con gente que no sabe lo que es un ponzi están diciendo que una estafa es una estafa porque no te pagan no las ponzi pagan es un fraude es otra cosa no saben ni siquiera lo que están hablando aquí ya conozco varios que ya están adentro y les digo pero parece que no entienden es muy triste yo también advierto pero no hay peor ciego que el que no quiere ver cada quien hace con su dinero lo que quiera otro pendejo más bien si tú quieres darme dinero a mí y que yo lo gaste y me compre un playstation 5 por ejemplo tú eres libre puedes dejarme el dinero en mi descripción de este video está mi paypal ponle pausa tv arroba gmail punto com me puedes mandar allí donaciones para comprar un play 5 porque aquí en argentina están súper caras también necesito comprar un televisor así que manden dinero manden dinero ya que ustedes pueden hacer con su dinero lo que ustedes quieran manden dinero yo quiero un play 5 manden dinero no los voy a engañar no les estoy quitando dinero a ninguno no estoy haciendo una ponzi ni nada solamente manden dinero háganme feliz por aquí mi opinión es como un juego de lotería jugar un número no significa que vas a ganar todo el tiempo hay gente que juega por necesidad y otros también invierten por necesidad invierto por haber invierto a ver si gano hoy y recupero y de allí en adelante todo es ganancia hasta que caiga y con que comenzar con menar no sé con la que invierte ya se hizo normal ya es una triste realidad no tiene nada que ver la lotería con una estafa piramidal estafa la palabra se la pongo en mayúscula para ver si entienden no es lo mismo una lotería que una estafa y las loterías también tienen controles no es no es que cualquier persona va a registrar una lotería y hacerse millonario porque compren cartones de lotería no no es así aquí hay muchos otros comentarios que de verdad vale la pena leer pero no les voy a hacer este vídeo más largo ustedes pueden buscarlo recuerden se llama toda la verdad sobre el bot que te hará millonario Solesbot o será el bot que podría acabar con tu vida lamentablemente en el futuro voy a seguir hablando de estafas y les voy a compartir también algunas historias 100% reales de personas que perdieron absolutamente todo posiblemente algunas de estas historias van a ser repetitivas porque las habrán visto en otros en otros vídeos de otras personas pero es que de verdad el hecho de que en Venezuela esto sea cada vez más normal y cada vez una estafa nueva llegue al mercado y en este caso Solesbot el creador de Solesbot da la cara eso es muy importante es lo que me dicen algunas personas en los comentarios también es muy feo eso el legalizar una estafa o normalizarlo solamente porque el creador da la cara bueno fíjense en mi descripción de este vídeo me pueden mandar dinero a Paypal porque yo quiero un Play 5 y un televisor 4K HDR no sé de los más caros que exista me pueden mandar todo el dinero que ustedes quieran y estoy seguro esto no es una estafa piramidal pero Diosito se los devolverá no seré yo no será una estafa Diosito se los devolverá les saluda Alejandro el editor simplemente para recordarles que todo esto es un chiste y que no estoy cometiendo ninguna estafa ni nada por el estilo si me quieren mandar dinero para comprar el Play 5 estaré súper feliz de aceptar cualquiera de sus donaciones simplemente quería dejar esto claro porque hay mucha gente muy estúpida le hagan la 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 la